bueno mi gente dicen que torero joven o pero miren 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 así vamos a tener la ciudad por mucho tiempo si no votamos bien votamos por puros cacaos que nos sirven para esto no hay en control político para esto hombre que no que ciudad hay que la vio que teca departamental ya ha hecho yo como cuatro denuncias de esto no cuatro denuncias lo limpian no le vuelven y lo limpian y da qué tristeza no sigamos votando mal sigamos votando por cacaos para quedar como van a la ciudad llena de huecos zancudos y todo y si sigo insistiendo es porque la verdad son es mentiras hay que votar bien personas que se paren allá y tengan huevos y no le coman a nadie y que van con pensamiento de salvar a cali lealtad por cali y gente necesitamos gente que sea leal a cali no que se va a vender por dos no me da tristeza a mí es que en la ciudad así como está y en toda parte por donde uno pase esto no es una mentira o es que yo vengo y traigo tres y ponen a ver cuántas bolquetas de basura torero fue iba vacío a las bolquetas para ver su vídeo no como si mover una bolquetada esa no vale no que tristeza no bueno acá desde las calles de cali colombia al frente la biblioteca departamental para el mundo entero el rey de las plataformas no me gana nadie estamos re pegados toda la calle el rey de las plataformas no me gana nadie la calle la calle la calle la calle la calle